Vamos ahora a conversar con el ex vicepresidente y ex canciller de Guatemala, Eduardo Stein, sobre la resolución aprobada hoy por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, que demanda la liberación de los presos políticos y llama al gobierno de Nicaragua a celebrar elecciones libres y bajo observación de la OEA y otros actores internacionales creíbles. La resolución fue promovida por las misiones de Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay y recibió una mayoría de 26 votos a favor y ninguno en contra, aunque sí se abstuvieron siete países. Veamos lo que nos dijo el ex diplomático guatemalteco sobre la resolución y las posiciones de los países miembros de la OEA. Don Eduardo, ¿cuál fue la finalidad de esta resolución del Consejo Permanente de la OEA previa a la votación del 7 de noviembre en Nicaragua y también a la Asamblea General que se celebra a partir del 10 de noviembre? Don Eduardo, ¿cuál fue la finalidad de la OEA? Esta decisión del Consejo Permanente de la OEA va al corazón de estas violaciones a reclamar la libertad inmediata de candidaturas y de personas de oposición, presas. Entonces, para la región, para los centroamericanos en particular, es una bocanada de aire fresco, si se quiere interpretar de esa manera, que de forma abrumadora los Estados miembros participantes en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobaran esta resolución ya con las elecciones generales casi encima, pero alertando sobre la, yo no sé cómo llamarlo de otra manera, la invalidez de estos comicios no permitiendo el ejercicio de las libertades ciudadanas de la ciudadanía nicaragüense. Vemos, Don Eduardo, que en esa resolución también se pide que haya una observación por parte de la OEA y de entes internacionales creíbles. ¿Por qué cree usted que se contempla esa observación? Si de todas maneras se sabe que es una votación en la cual hay un Estado policial de facto de por medio en el país, el Consejo Electoral está en control absoluto de presidente Daniel Ortega y hay aspirantes presidenciales detenidos. ¿Por qué insistir en esa parte de la observación? Bueno, esto lo que quiere decir en un buen lenguaje político diplomático es organice las elecciones de otra manera, de acuerdo a lo que son las convenciones internacionales y organizadas y llevadas de a cabo de otra manera, sin mencionar específicamente que habría que replantearse los procedimientos y posponer la fecha de la elección, entonces sí cabe el pedir que tengan una observación electoral internacional que sea reconocida igualmente a nivel internacional como una observación independiente. Así es como leo esta resolución. ¿Considera usted que esta resolución y esta votación fue un sondeo de los votos de los países para una eventual votación sobre la suspensión de Nicaragua de la Carta Interamericana? Bueno, eso es, digamos, una opción perfectamente posible en un relativo corto plazo. ¿Qué sigue? Bueno, esa es una de las interrogantes importantes a mí como guatemalteco, pues no puedo menos de expresar que me dio mucha pena y vergüenza el que la Cancillería guatemalteca se abstuviera. Ahora, eso indefectiblemente viene de la presidencia de la República, la Cancillería no hubiera optado por ese camino de abstención como no fuera una instrucción del más alto nivel de la autoridad política en Guatemala. Y lo mismo podemos colegir si nos atenemos a lo complicado que está haciendo el proceso electoral hondureño, el por qué también Honduras se abstiene de lo que son apoyos a principios democráticos universalmente reconocidos. Don Eduardo, y en el caso de Guatemala llama la atención que el presidente Alejandro Yamatei estuvo en Costa Rica en junio pasado durante un encuentro del SICA y ahí él manifestó públicamente que él le recomendaba a Daniel Ortega liberar a los presos políticos, incluyendo a los precandidatos presidenciales. ¿Por qué este cambio y por qué abstenerse de votar justamente en una resolución que menciona lo mismo que él dijo? Bueno, una de las especulaciones que he podido compartir con gente interesada en los temas regionales es que quizás tanto la presidencia hondureña como la presidencia guatemalteca han llegado a algunos arreglos en la perspectiva de temer que la región también pueda organizarse para examinar situaciones internas tanto en Guatemala como en Honduras que están desarrollándose y que desatan una serie de preocupaciones también en virtud de lo que aparentan ser amenazas a las libertades democráticas de la ciudadanía en ambos países. ¿Cómo afecta que Guatemala tenga en este momento la presidencia pro témpore del SICA en el involucramiento del SICA en la crisis que vive Nicaragua? Hemos visto que el SICA se reúne y tiene como temas generales acuerdos económicos en pro de la democracia y de derechos humanos pero no vemos que haya ningún tipo de posición sobre el caso particular de la crisis sociopolítica de Nicaragua. El SICA tiene, si quieres, ese elemento de fortaleza para cierto tipo de procesos y procedimientos y es que los presidentes se pongan de acuerdo, pero es también su misma debilidad. Si los presidentes no se llevan bien, la secretaría del SICA poco puede hacer si no hay, digamos, sostento para que se tomen decisiones estratégicamente necesarias en momentos críticos para el desarrollo de la región y por eso es que lo que vemos es que las subsecretarías que están funcionando, los sectores que están funcionando son el económico, el ambiental, la Secretaría de Integración Social, como tú bien dijiste, en temas algunos de carácter general, pero el corazón del respeto a las libertades políticas de las ciudadanías de las ciudadanías de los países en base no solamente a lo que son acuerdos interamericanos, sino también acuerdos internacionales de los que los países somos signatarios y somos parte, no se producen porque los presidentes no se ponen de acuerdo. Es una cosa inexplicable que la Secretaría de Integración Centroamericana esté prácticamente neutralizada en los temas políticos fundamentales. Usted ya lo dijo, la situación de Nicaragua afecta y afectará a la región centroamericana. ¿Cómo cree que específicamente va a impactar a los vecinos el hecho de que continúe la crisis después del 7 de noviembre? Uno muy evidente ya es el tema migratorio. Hay una importante cantidad de ciudadanas y ciudadanos de Nicaragua que han optado por abandonar su país porque no encuentran condiciones para subsistir, para ejercer sus derechos, como hemos visto. Segundo, el tema del transporte interfronterizo por toda Centroamérica es posible que también se vea afectado, ya que indiscutiblemente un resultado electoral amañado como el que se prevé si las condiciones no cambian, va a suponer que se incrementen los controles de parte de la administración de Daniel Ortega en todas sus fronteras, tanto con Honduras como con Costa Rica. Y por supuesto, en los aspectos marítimos en donde se libra una constante lucha en contra del trasiego de estupefacientes en Centroamérica, que está siendo de manera constante utilizada por los carteles de la droga, pero también para contrabando de otro tipo. Ellos han multiplicado sus negocios. De qué manera va a poder mantenerse una confianza interfronteriza o transfronteriza entre las fuerzas de seguridad de toda Centroamérica en ese tema el tema de las rutas de las rutas de trasiego ilegal, de mercancías, de droga, de personas, también va a ser sin duda un área que puede verse afectada. Pero quizás viendo el conjunto de estos sectores, nosotros vemos que el esfuerzo conjunto de Centroamérica como un ente que desde afuera nos ven de manera unificada va a perder las enormes oportunidades que se están abriendo ahora precisamente por las crisis que se están advirtiendo, sobre todo en China. Nosotros estamos mucho más cerca de Estados Unidos y Canadá, mucho más cerca de Europa que estos proveedores asiáticos que ahora están en muy serios problemas precisamente de proveer. Y esta oportunidad, esta ventana de oportunidad para una Centroamérica unida se puede ver directamente afectada porque uno de los componentes, miembros de origen del sistema de integración centroamericana se va por su cuenta y respetando las garantías democráticas hacia su población. Volviendo al tema de la OEA, don Eduardo, vemos que no hubo votos en contra en esta resolución. ¿Podemos decir entonces que existe un consenso sobre lo que está sucediendo en Nicaragua, que hay una crisis y que hay que resolverla? ¿Hay consenso en el continente, en el hemisferio? Yo diría que es lo más cercano a un consenso, a lo que es la historia de los temas críticos que se tratan en la Organización de Estados Americanos. Sí es muy ilustrativo y como dije al principio, es una bocanada de aire fresco para la región el que haya habido ese nivel tan elevado de acuerdo para señalar los temas más graves de esa crisis que nos afecta a todos y señalar también temas muy concretos que deberían modificarse y atenderse para irla resolviendo. En efecto, ahora, ¿cómo vaya a evolucionar eso? Sin conocer el porqué de las abstenciones. Es decir, sin saber, como ya también lo comentábamos, Cindy, qué otro tipo de arreglos que no conocemos en lo privado o en lo secreto animaron esas abstenciones cuando los temas, hablando en un lenguaje democrático lo más sencillo y directo posible, eran tan evidentes. Y vemos incluso los casos particulares de México y Argentina que han sido cercanos al gobierno de Ortega. Argentina incluso en algún momento habló de un rol de mediador en una solución, pero vemos que ahora ambos se abstienen y habría alguna posibilidad de que en algún momento puedan tener alguna especie de liderazgo en la búsqueda de una solución? Bueno, es posible. Si vemos en algunos elementos recientes de parte de México que prohijaron la posibilidad de pláticas entre el gobierno venezolano de Maduro y la oposición venezolana, la mayoría en la diáspora, vemos a un México que estaría, no quiero ser irrespetuoso, pero tratando de recuperar la prestancia político-diplomática que alguna vez las relaciones exteriores de México ejercieron para beneficio de toda la región. Sí vemos que se avecinan, digamos, concertaciones mucho más fecundas para el futuro de la región o del subcontinente, si se quiere, en donde hay, a partir de lo que ocurrió en el Consejo Permanente de la OEA sobre el caso de Nicaragua, entendimientos mucho más claros de cuál es el rumbo que la región en su conjunto debe seguir en temas fundamentales de nuestra salud democrática. Y en ese sentido, ¿qué podemos esperar entonces el 10 de noviembre, cuando inicia la cumbre de la OEA? Una de las preguntas fundamentales es si la región va a reconocer los resultados de una elección que no va a ser ni libre, ni justa, ni representativa, sino que es una elección amañada cuyos resultados se pueden anticipar porque las únicas fuerzas que están compitiendo son las que el régimen considera aliadas o por lo menos no riesgosas en la forma como ellos han concebido una elección sin competencia real y genuina. Entonces, ¿aceptará el hemisferio el resultado de esa elección? Y si no lo acepta, ¿en qué papel queda Nicaragua a ese nivel de aislamiento internacional? Confidencial Confidencial 25 años investigando y contando la verdad La política, la economía y la sociedad La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia La corrupción, la pobreza y la violencia Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses Revelamos la verdad que otros ocultan Fiscalizamos el poder Promovemos el debate público Hacemos periodismo independiente Por una ciudadanía crítica y mejor informada Contá con nosotros Estamos cada vez más cerca de vos Nunca podrán confiscar la verdad Confidencial Conectados con la verdad